Hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Entonces, a la, termino a las 7, ceno rapidito y ahí me vengo a dar la clase y luego vuelvo a la banda y hago entrevistas y hago traducciones, hago de todo. Entonces, a veces se le va el avión a uno. Está bien, está bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cansados, ya es jueves. Yeah. Ya vamos saliendo de acá. Ya tres clases nos van quedando, ¿verdad, Ticha? Solamente viernes y lunes. Entonces, ahora vamos a, la gramática que vamos a ver no es tan complicada, creo yo. Entonces, vamos a tratar de hacerlo rápido y luego, pues, ver cómo, cómo vamos avanzando en el libro. Porque el lunes, no se sabe, nos puede tomar diez minutos la encuesta, nos puede tomar una hora, ¿verdad? Por si a alguien se le traba algo o algo por el estilo, pues, sería bien complicado. Entonces, vamos a ver ya cómo nos toca. Good evening. Hello, good evening. How are you? Good. Great. Welcome to the class. Thank you, Ticha. Vamos a esperar a los demás compañeros unos minutitos. Good evening. Hello, good evening. How are you? I'm fine, Duke. Very well. Ready for rock and roll. Hi, good evening. Hello, good evening, Yelit. How are you? Good evening. Very well. Very well. Thank you, and you? Very well. Welcome to the class. Thank you. Thank you. Thank you. Hello. Hello. Y usted daba clases presenciales. Es que como lo de regal, de la academia, están aquí cerca de mi casa, están como a dos cuadras. Uh-huh. ¿Cuántas clases presenciales ahí? Dice que no, porque como soy de Santa Ana me queda un poco complicado solo en línea. Ah, o sea, o sea que incluso antes de la pandemia ya estaban las clases online. Creo que sí. Yo empecé con inglés corporativo, empecé hace como, sí, tengo dos años que se acababa lo de la pandemia. Como le comento, yo no trabajo por ahorita de dar clases, sino que trabajo en Google, ya tengo bastante de estar en Google. Antes daba clases en la universidad, pero no daba de inglés, sino que daba de administración de empresas, o a los másters, cosas por el estilo. Y ahora, pues, a mí me gusta dar clases, por eso, pues, estoy aquí con ustedes, es algo que disfruto. Y, pues, a pesar de que a veces termina uno cansado de su trabajo normal, pienso yo que es, el cambio es, es nice, ¿verdad? ¿No es su trabajo principal, dicha? No, no, a mí me gusta dar clases, siempre me ha gustado desde hace mucho tiempo. Hubo una época que sí solo daba clases, daba clases en el ITCA, daba clases en la Vida, daba clases en la UCA. Pero ahora, ya hace bastante que primero empecé a trabajar en Microsoft, y luego empecé a trabajar en Google. Ya tengo seis años, sí, seis años de estar en Google. Ahí solo en inglés, ¿verdad? Entonces, practico bastante cuestiones de tecnología. Y, pues, vi la oportunidad y pensé, sí, ahora que estoy, porque ahora estoy trabajando en Google, pero estoy desde casa siempre, porque la pandemia. Antes que iba a la oficina, es mentira, no, no hubiese podido, porque, hello, good evening, Stephanie, porque venía como a las nueve de la noche, era mentira. Pero ahora, termino a las siete, digamos, y luego, pues, como rapidín, y luego me vengo a dar la clase hasta las diez, y de regreso a las siete de la mañana. Sí, la verdad es que el inglés le abre puertas a uno, la verdad. Dice que esa es mi experiencia, la verdad es que yo he estudiado mucho, he hecho muchas cosas, pero lo que más me ha ayudado es el inglés. A mí se me han ido, se me han ido unas oportunidades súper, súper buenas, porque no puedo inglés. No, bueno, no, no podía nada. Bueno, en futuro las agarra, porque ya, ya vas a ver. Hasta de una empresa de, de Bélgica. Imagínense. Sí, yo la verdad también he tenido, antes de estar en Microsoft, trabajaba en un banco, y ahí tuve la oportunidad de viajar, y era por el inglés. Solo que sí, ahí era súper estresante, súper pasaba, porque yo hacía la contabilidad en inglés, y lo mandaba para Alemania, y hacía muchas cosas. Entonces, ya no era solo el inglés, sino que era lo delicado de la situación, y los reportes para el banco central de reserva. Y tuve la oportunidad de viajar y todo, pero me salí, porque ya no, me hubiera muerto. Entonces, pero sí, el inglés, o sea, sí, el conocimiento que usted puede tener, la experiencia, es buena, pero el inglés le abre puertas más allá. Sí, arriba aún. Entonces, es, es importante lo que están haciendo. Yo los motivo a que continúen. Yo sé que a veces sentimos que es difícil, o no entiendo, o sentimos, por ejemplo, lo de la vacación, siento que desmotiva un poco, pues, porque nosotros ya vamos encaminados, ¿verdad? Y de repente paramos y nos acostumbramos a otras cosas. No es que ya no querramos seguir, sino que simplemente ya ese tiempo, estas dos horas, las ocupamos para otras cosas. Entonces, y luego decimos, ah, ya no voy a poder hacer aquello, porque tengo que estar en clase. Pero, vale la pena. Definitivamente, vale la pena. Yo sé lo que les digo. Y, bueno, después del inglés tienes que aprender chino, mandarin o japonés. Sí. Ahí va el asunto, ¿verdad? Porque. Así es. Eso es. Sí, miren, el francés abre puertas y todo, pero yo pensaría que podría ir por el chino, el japonés. Entonces, si en verdad, bueno, yo ya no quiero aprender más nada, ya tengo demasiadas cosas en la cabeza, pero si tuviera la oportunidad, si alguien me preguntara qué más quisiera aprender, que sea así bien extenso, sería chino o japonés. Uno de esos. Es cierto. A ver, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver dentro de dos años ahí, ¿verdad? A ver. Teacher, sorry for the question. How old are you? Because you talk about many works you have done, experienced, and you look young. That is good. Tengo 37. I'm sorry. Sí, ya he hecho muchas cosas, la verdad, que me siento contento de haber logrado muchas cosas. Me faltan algunas, ¿verdad? Cosas quizás personales, por ejemplo, le voy a dar copia. Ahorita, a mí me gusta mucho la música y acabo, estoy terminando, ahora terminé un álbum que estoy grabando acá en la casa. Y, bueno, vamos a ver si lo quiero allá, Spotify, a ver, pues, uno quiere pasarse. Siempre me ha gustado la música y, pues, por eso a veces no es un trabajo, yo lo veo como, como diversión. Lo bonito es que sí le pagan a uno, también un poco delicado porque anda desvelándose todo. A veces, la verdad, es que no me queda tiempo de mucho, pero, pero, that's good, that's good. Mira, a veces uno se organiza y yo creo que puede hacer muchas cosas. Hello. Ahí comparte el álbum, teacher. Ahí le voy a mandar el link, por supuesto. Ahí voy a mandar Spotify, sí es posible. Sí, sí, o se va a compartir en Apple Music, en Spotify y se va a compartir en, en Deezer. Entonces, a ver, verdad, es en español, no es en inglés. Pero sí. Say hello. Sí, sí, a ver, a ver qué tal. Yo hago, pues, me gusta lanzarme y hacer de todo. Y, de hecho, pues, el inglés yo lo aprendí, lo aprendí solo. Después uno se especializa. Cuando yo empecé a dar clases de inglés, ya uno empieza a ver metodología, empieza a ver qué actividades, qué dinámicas, cómo puede hacer uno para que la gente entienda. Y antes, bueno, en otras academias es un poco más difícil porque es todo en inglés. O sea, aquí tenemos la ventaja de que yo les explico en español y se entiende más rápido y luego nos quedamos practicando. Sin embargo, en otras academias, cuando se inicia totalmente en inglés, entonces sí es un poquito más difícil porque uno tiene que hacer payasada y media y, verdad, hacer mímica para que le entiendan a uno la pizarra, llevar objetos, hacer muchas cosas. Porque es la metodología que ocupan muchas, muchas otras instituciones. Pero acá, pues, por eso creo que hemos avanzado también bastante porque a veces sí hablamos bastante inglés, pero la explicación en español creo que es, lo hace más rápido. Un poquito más fácil porque yo les explico esto, es así, se compara con esto, esto y esto y nos entendemos más rápido. También en inglés. Bueno, bienvenido en inglés. Hola, bienvenido en inglés. Ahí en inglés. Sorry, I have problems. Y por eso me conecté tarde. Ok, no se preocupe. Lo bueno es que ya está acá. Entonces, bueno, sí, terminando ya con esta pequeña introducción muy ligada. Yo les motivo a que continúen. Para lo que sea, a veces algo tan simple como ver una película y a veces uno se da cuenta de que lo que dijo el actor de la película No es lo que dice el subtítulo Algo tan simple que uno dice A saber cuántas veces Me han mentido Entonces la música Se disfruta más muchas cosas Yo estaba viendo que todos Los gringos todos lo contraen Casi todas las palabras Muchas palabras Quizás un 70% de las palabras Las contraen Y fíjense que no solo las palabras en sí Sino que cuando hablan Hablan rápido De repente viene y le dice De una vez Nosotros aquí Porque estamos aprendiendo Pero ella dice Entonces Así hablan Dependiendo de donde sean Porque eso tiene mucho que ver Más que todo en el sur Hablan rápido Y hablan bien rápido Pero en lugares como Washington En el norte Hablan bastante Bastante claro Se puede decir Sí ¿Y tú hablas otra lengua? Un poco de alemán Y un poco de italiano Ah El italiano es fácil Ese se aprende rápido Ese creería yo Que ustedes solo Lo pueden aprender El alemán Sí Es complicado Sí, el italiano Es súper súper fácil Quizás lo que hace falta Para aprender bien Es de plano Tener a alguien Con quien hablar Fluido Ya a cierto nivel ¿Verdad? Pero sí Solos podrían llegar A un nivel intermedio Fácilmente No habría Me veo la trilogía Del padrino Y me voy Con eso Of course Solo que hay cosas Que no las vaya a decir Porque es peligroso Siempre adelanto Esas partes Siempre Siempre La mitad Porque mi hermano Me dice No, eso No, eso No Ok Bueno, vamos a ir iniciando Entonces Vamos a Iniciar siempre Revisando la platform Esta es Ya la pregunta Ya está La del video El video no Porque es lo que estamos haciendo Y nos toca La tarea Number 18 Que es Choose the correct question Simplemente Es de venir Y tomar La pregunta Correcta Y solo son Cinco Preguntitas Entonces Eso también Recordarles De que Yo pensaría Que ya les enviaron La encuesta No se las han enviado Todavía La encuesta No Bueno Entonces yo pensaría Que mañana Se la van Están enviando O a más tarde El lunes No creo que el lunes A las 9 A las 9.30 Nos toca Iniciar La La encuesta Ese día Por favor Se mete A esa hora Yo sé que a veces Hay inconvenientes Pero hay que estar Haciendo la encuesta A las 9.30 Nos toca la encuesta El próximo Monday Que es El último día De clase De este Módulo Ok We're going To check Attendance Alma Lisette Molina De Alas Present Teacher Perfect Ana Yesenia Beltrán De Olivo Ángela Estefanía Marroquín Martínez Present Teacher Good Benjamín Giovanni Hueso Cruz Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas Present Present Ok Present Teacher Perfect Gracias Miami Douglas Enrique Hernández Ponce Eric Mauricio Renderos Tomas Zino Present Good Estefanía Joana Landa Verde López Present Good Francisco Javier Mariona Menjibar Gabriel Antonio Martínez Portillo Present Teacher Good Jairo Enrique Campos Méndez Present Teacher José Jose Ovidio Flores Flores Rivas Present Teacher Luis Ernesto Gómez García Present Teacher Patricia Carolina Rodríguez Herrera Present Teacher Rosa Acalia Conrado Quijada Present Sabrina Lizeth García Orellana Present Sergio Chamorro Calero Present Teacher Williams Mauricio Vindel Retana Jacqueline Joana Hernández Cirquilla Present Teacher Jul Mayaritza Oliva Córdoba Present And Ana Raquel Alfaro Muñoz Present Ok Ahí está la mini Rachel Nice Ok We are going to start the class of today and ahora nos toca ver ya otros dos modals Ya vimos WOULD y como ya entendimos cómo funciona el modal hoy de a una vez vamos a ver dos modals Fácil esto es KEN en COULD también estos son modal verbs que lo que hacen es modificar modifican ciertas situaciones WOULD se acuerdan que era RIA yo iría yo comería yo saltaría entonces vamos a ver KEN en COULD iniciamos con KEN dice ability in present I can speak four languages entonces KEN lo usamos para habilidades cuando usted tiene la habilidad de hacer algo ese es KEN ok I can play the guitar I can speak English I can lo que usted diga con KEN es usted tiene la habilidad usted puede hacer yo puedo ok vamos a ver no sé si quieren verlos juntos o lo vemos primero uno y después primero uno ok luego también lo podemos usar KEN para possibility en el presente por ejemplo alcohol can cause cancer el alcohol puede causar cancer es una posibilidad porque no es que todo el mundo que tome alcohol le da cancer verdad esa posibilidad ajá I have a question va que KEN viene siendo como poder puedo usar la palabra ajá ok recuerden que eso es como verbo como nombre que significa KEN lata lata muy bien entonces KEN es como verbo o como modal verbo como un auxiliar y siempre va cuando está como verbo siempre va a la par de un de un verbo ahí está por ejemplo I can't speak four languages alcohol can cause cancer entonces pero también puede ser lata si está como nombre ok entonces tenemos ya vimos dos la primera es ability habilidad yo puedo hacer las cosas possibility en presente también la posibilidad de que algo suceda alcohol can cause cancer el alcohol puede causar cancer no es seguro pues podría permiso pero esto es informal informal esto es importante can I use your book please estoy pidiendo permiso puedo usar tu libro por favor pero si usamos KEN en esta forma como para pedir permiso es informal that is very important ahí podríamos utilizar will no porque will es para ofrecer o para ver si quisiera quisiera hacer o para decir para ofrecer o para como le puedo explicar era ofrecer y para hacer como un request polite would you mind podríamos decir would would you mind if I use your book pero es un poquito más complicado le digo que no porque mañana vamos a ver el otro modal que va en lugar de este hay otro modal que no vamos a ver ahora porque serían muchos modals el mismo día pero lo podemos usar para pedir permiso de una manera informal eso tenemos que recordar informal ken para permiso es informal esas son las tres más comunes lo más para lo que vamos a usar ken tienen preguntas o dudas con ken una consulta y para usar can I use the bathroom o cosas así siempre se va a tomar como informal que siempre es informal siempre que usted pida permiso de hacer lo que sea como el baño levantarse abrir una ventana lo que sea y usted ocupe quien es informal o sea que es lo contrario de Will no no quizás quizás me refiero a lo contrario que que Will es es como poliva Will es poliva pero si usted lo ocupa en este caso ya es una gramática un poco más avanzada por ejemplo en vez de decir can I use your book tendría que decir con Will would you mind if I use your book eso ya es mucho más polite verdad pero no es el formal ok o sea que no es el opuesto de este verdad hay otro que es para hacerlo formal que no lo vamos a ver ahora lo vamos a ver tomorrow ok ok pero por eso les voy recalcando las cosas que son importantes esta es informal mañana vemos el formal ok porque ahora vamos a ver cool ok bueno acá hay uno que dice que es formal ya lo vamos a ver pero hay preguntas con quien no más ajá bueno me imagino que en negativo es solo de agregar verdad que no ya lo vamos a ver si ya lo vamos a ver ahorita solo estamos viendo cuando se utiliza ok ok vamos entonces con cool cool se puede usar también para habilidad pero cuando yo ocupo cool en habilidad habilidad perdón ese es pasado entonces vea el ejemplo ahí he could play football when he was a kid él podía él podía jugar fútbol cuando él era un niño entonces cool es igual que king pero en pasado o sea que si yo le estoy diciendo en presente y digo I can I can't speak english si yo a mí se me olvidó en inglés entonces tendría que decir I could speak english yo podía yo podía antes I could también para una posibilidad igual que con kent solo que eso sería en pasado a lot of crime could be prevented mucho crimen pudo ser prevenido pudo podía pudo por ahí va ¿verdad? el otro es puedo se puede ok y para permiso este es polite pero no es formal polite could I take your book please podría aquí ya no es podía sino que podría tomar tu libro por favor podría 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 pero en ese caso en el caso de preguntas no serían pasados no aquí en este caso no es pasado aquí es presente aquí es podría en este momento usar tu libro en lugar de decir puedo como pregunta si sería presente no porque si yo lo ocupo como una habilidad por ejemplo yo puedo decir could he play football when he was a kid la primera verdad ese es podía él jugar fútbol cuando era un niño y lo ocupo en preguntas depende del contexto pero otro otro ejemplo el complemento nos va a decir si era pasado o si es posibilidad sí no es sí el contexto de toda la oración ahí tenemos que analizar todo para saber si es pasado o si es presente como permiso ahora lo más lo más común es usar quien o el otro que vamos a ver mañana could se ocupa sí se ocupa pero se ocupa también bastante para los pasados de hecho el could yo solamente lo he escuchado en pasado puede ser en presente igual que ese podría ese podría sería ese could podrías traerme el libro could you could you please could you please bring me my book ese es presente podrías traerme el libro si ese ese último no 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 se lo no termino de agarrarle la la idea bueno entonces veamos más aquí en profundidad tal vez por aquí yo siempre traigo más recursos no solo just in case aquí ya vamos más in deep más como viendo exactamente a qué se refiere entonces tenemos lo vamos a ver a la par para que veamos can para habilidad simplemente de yo puedo hacer las cosas I can't speak three languages yo puedo hablar tres idiomas she can't play the piano ella puede tocar el piano poder en cool es habilidad pero es en pasado I could play a guitar when I was a child yo podía tocar la guitarra cuando era un niño I could smell something burning yo podía oler algo quemándose verdad o sea si está hablando de una habilidad en presente va a ser quem y en pasado va a ser cool así de fácil si es ability quem presente cool pasado preguntas con el primero por ser modal verb no le aplican verdad porque veo que no se modifica si todos los modal verbs no hay tercera persona no hay nada de eso todos los modal verbs están exentos de eso mañana vamos a ver un par más también que igual ningún modal lleva ninguna regla específica solo hay que saber cómo se va a usar el modal y ya está ahora estos se parecen pero no son iguales podemos usar quem para ofrecer algo por ejemplo pueden ofrecer ayuda can I help you le puedo ayudar I can send this letter for you yo puedo enviar esta carta es un ofrecimiento que me digan que sí o que no depende de la otra persona ofrecimiento el otro cuando ocupo cool en este tipo de situaciones o sea yo puedo cambiar cool I help you la diferencia es de que el gringo allá en Nueva York me va a entender algo diferente si yo le digo can I help you me estoy ofreciendo si le digo cool I help you le estoy sugiriendo que yo le podría ayudar esa es la diferencia es como para menos aventado ajá eso es como que yo podría ayudarte si es que vos necesitas en cambio el del otro puedo ayudarte te ayudo quieres que te ayude verdad ya te puedo ayudar si vos querés en cambio la sugerencia es yo podría pues sí sí tengo tengo el tiempo verdad y sí podría podría echarte la mano esa es la diferencia y la estructura de la oración es la misma I could help you with Spanish yo podría ayudarte con esto si quisiera vos verdad y encontramos un horario que nos quede bien a los dos podría they could go to the movies if you are interested ellos podrían ir a la película o el cine si estás interesado ya ven ahí es como que sí verdad sí si quisieras en cambio el otro es un poquito más yo puedo ayudarte no yo te ayudo sí te ayudo igual me pueden decir que no verdad no estoy bien pero es un poquito más más así como dice el compañero más lanzado yo te ayudo démosle con todo verdad esa es la diferencia por eso es importante saber cómo se usan las palabras usted la puede usar de las dos maneras la misma oración yo puedo decirle can I help you o le puedo decir could I help you pero el equipo me va a entender dos cosas diferentes verdad de igual manera él me puede decir sí o puede decir que no verdad preguntas con offer and suggestion una media teacher de eso de ofrecerte para ayudar sería es que no me quedo muy claro can y cool o sea quiere que le dé más ejemplos ajá por favor de eso puede ser cualquiera o sea él le puede decir I can I can repair your computer o le puedo decir I could repair your computer es exactamente la misma oración o sea usted la puede usar de la manera que usted quiera pero si le digo I can't help you I can't repair your computer yo le estoy diciendo yo te ayudo a repararlo y si yo le digo I could help you repair the computer le digo yo podría la verdad podría es que con el can directamente se ofrece uno ajá y con el otro sugiere es una sugerencia si la quiere tomar y si no la quiere tomar esa es su decisión es como que Ken digamos es como 80% seguro que yo te ayudo y sugestión es como el 50% podría sí pongámonos por ahí podría ser for possibility you're welcome for possibility smoking can cause cancer ese es presente si yo le pongo cool ya sería pasado esa es la única diferencia it can get very hot there these days puede ponerse muy caliente estos días ahí puede es una posibilidad en cambio si yo digo it could get very hot there hasta ahí tendría que ser podía ponerse antes verdad ahora ya arreglaron ya no se pone caliente antes podía ponerse esa es la diferencia en possibility tenemos en el otro un ejemplo que es a lot of crime could be prevented del que teníamos arriba you could have called first podrías haber llamado antes ese sí también es como una posibilidad en el pasado entonces cuando hablamos de posibilidad la diferencia es que si ocupo Ken es presente y si ocupo cool es pasado eso es hablando de posibilidades preguntas con possibility yo creo que eso está un poquito más fácil ajá dígame perdón uno es como afirmando y el otro es como pues bueno a veces sucede y a veces no verdad con respecto a la posibilidad las dos son a veces sucede y a veces no solo que una es ahorita ahorita se puede se puede puede pasar o sea que yo por fumar cáncer perdón que yo por fumar me dé cáncer le puede ajá le puede dar cáncer ajá esa es en presente igual que en español la verdad es que es igual que en español Ken sería puede me puede le puede dar puede que pase puede que sí puede que no en cambio la posibilidad con cool es podía antes podía pero ya cambió podía se pudo haber hecho algo antes igual que en español yo digo se pudo se pudo aprender inglés cuando éramos niños ya no somos niños tenemos que darle ahorita pasado se puede aprender inglés de adultos se puede ahorita hay que darle ahorita la diferencia sería esa we can learn english now podemos aprender inglés ahora podría o pude aprender inglés antes hubiera sido con cool we cool learn english así es cabalito ahí creo que queda bien nice we can speak english we can learn english podemos aprender inglés ahorita we cool learn english pudimos podíamos aprender pudimos aprender inglés antes no lo hicimos y con esa misma oración que acabo usted de decir pudimos haber aprendido inglés aunque el cool sea una palabra en pasado el verbo que le sigue también lo vamos a poner en pasado ¿verdad? no el verbo es we cool learn presente en este caso lo que pasa es que se puede usar con varios tiempos pero hay tiempos que no han visto entonces cuando ya lleguemos a esos tiempos vamos a volver a retomar el cool ¿verdad? que es para un tiempo diferente ni se los voy a mencionar ahorita pero si es un poquito más estructurado ¿verdad? pero por ahorita cool con el verbo en presente podía yo podía aprender inglés antes pero no lo hice ¿verdad? se pasó el tiempo y no pude pero ahorita entonces quizás también en posibilidad también queda implícito eso cuando estamos usando ken es una posibilidad ahorita se puede puede pasar una posibilidad con cool quiere decir que algo podía o no podía pasar en el pasado pero cambió o no sucedió ¿verdad? algo por el estilo es lo otro que yo estoy viendo teacher es que en unas se dice you cool y en otra dice cool ay cool you you bueno cuando dice cool you es pregunta si va antes el modal es pregunta ah ok ah ah si si es cierto ajá es igual que lo que vimos del wool wool la misma estructura de las oraciones ahí dentro solo que dice otra cosa el modal si ok el siguiente son para request ok estos los dos son un presente los dos can you hand me the pencil informal ¿verdad? puedes darme el lápiz can I go to the park puedo ir al parque es un request el otro es más polite podrías podrías darme el lápiz véase la misma oración ¿cómo está? could I go to the park podría ir al parque ¿verdad? la diferencia es esta una es informal así como que somos chero ¿verdad? yo le digo can you hand me the pencil ah yes aquí ok y el otro es alguien que quizás no conoce could you hand me the pencil podría pasarme ah si esa es la única diferencia por eso están las mismas oraciones en los dos igual es la última que es para pedir permiso es idéntica can I borrow your notebook sería puedo puedes prestarme tu tu cuaderno can I speak to Mary puedo hablar con Mary eso es bien informal y el de permission con could es la misma oración could I borrow your notebook pero eso es más polite podría podrías prestarme tu tu cuaderno podría hablar con Mary si eso es lo que eso es lo que no termino de entender porque o sea que ese si no es no es pasado termina siendo presente los dos son presentes tanto que para los dos son presentes si ah si eso es lo que es que yo creía de que el cool like world your notebook era era como pasado pero no los dos son presentes los dos son presentes por eso no les enseño lo que significa la palabra sino el uso si si vemos lo que significa significan dos cosas diferentes depende del uso verdad it's not the way entonces en resumen ese siempre va a ser habilidad o va a ser request si es habilidad quien presente cool pasado si es request permission o algo por el estilo uno informal y el otro polite ese es el resumen de todo ahora la pregunta es si hay preguntas do you have any questions no questions practiquemos verdad si estamos para practicar acá hay un par de oraciones let's repeat everybody she can go to the party she can go to the party can I play with my friends can I play with my friends play with my friends play with my friends yes you can yes you can you can no you can't no you can't you can't no you can't where can we park the car mary cool come early Muy bien, muy bien. Muy bien, ahora analicemos, la primera, she can go to the party, ese que es, es permiso, es habilidad, 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 ella puede ir a la fiesta, si puede, va a poder llegar, that is ability, can I play with my friends, esa es, ability or request, request. Informal request, very good, can I play with my friends, ese es un informal request, ahora, acá en la respuesta, en la afirmativa, creo que no hay problema, recordemos que como usamos un modal, con ese contestamos, igual que ya, ¿verdad? Would you like to go to the movies? Yes, I would love, I would like, igual aquí, can I play with my friends? Yes, you can. Para la negativa se puede hacer de tres maneras, la contractada, que es lo más común, no, you can't, no, you can't, not, separado, y también se puede usar las dos palabras juntas, no, you cannot. Es simplemente eso, las tres maneras, las tres maneras en las que nosotros podemos usar la negación con Ken. Ok. Luego, la siguiente dice, where can we power the car, ese es un request o es ability? Request. Request, ya ven que está fácil, ¿dónde puedo, por qué el carro? Where can I power the car, Mary cool come early, esa, ¿a qué le suena? Ese es como habilidad. Pero como es con cool. Cool, el, a, a, por. Podía. Yo podría, Mary. Podría venir temprano. Mary podría venir temprano. Es presente. Es presente, pero ¿qué tipo es? Es, pero en posibilidad ya no era posibilidad, sino que era sugerencia. Ah, es cierto. Aquí es una sugerencia. Es como quien, si, si preguntaran en la oficina, mañana alguien tiene que venir a las cinco de la mañana, tal, y viene usted porque no quiere venir temprano. Usted dice, Mary cool come early. Usted sugiere que Mary podría venir temprano. Ella vive aquí cerca. Y la Mary se le queda viendo enojada. Entonces, aquí es donde se va viendo cómo se va a utilizar. Mary cool come early. Es una sugerencia. Yo le sugiero a Mary que ella no está dando. No, no, no estoy ofreciendo. No, no es así. Ah, ok. Le está pidiendo. Sí, es una sugerencia. Le está solicitando, claro. Ok. The next one says, could you pick us up 7.30? ¿Ese qué es? Ese es un request. Ese es un request. Un request que es como muy polite, verdad. ¿Podrías recogernos a las 7.30? ¿Podrías? ¿Será que se puede? Yes, I could. Ahí también, con el model vamos a contestar. No, I couldn't. La pronunciación es couldn't. Ok. Y la otra dice, what could you bring to the meeting? Ajá. ¿Esa qué es? Una information question. Es una information question. That is true. Pero, ¿qué tipo de las que hemos visto ahora es? Es una polite request. Ajá. Es una, le está, le está preguntando bien polite, ¿verdad? ¿Y qué podrías traer para la reunión? O sea, si yo digo, ¿qué puedes traer? Es porque tienes que traer algo, ¿verdad? ¿Qué puedes traer? Pero si digo, ¿qué podrías traer? O sea, ¿podrías traer algo? ¿Qué podría hacer? ¿Verdad? Es un request bien polite. Ok. ¿Tienes alguna pregunta sobre esto? Son modals los que estamos viendo. ¿Verdad? Las estructuras, todas son iguales. Todas van en la misma posición. Lo único que cambia es el uso que se le va a dar. Ya vimos wool. Hoy estamos viendo ken, que es más que todo para ability. An informal request. Cool, que es para ability en pasado. Para polite request. O suggesting. Ese es el resumen de todo. Yo lo que observo, teacher, es que como en los modals, como que ya se van obligándose uno al inglés. Ahí ya no puede estar traduciendo. Ya es imposible. Llega un punto así, ¿verdad? Llega un punto en que usted se pone a pensar, ¿y qué dice? ¿Y por qué aquí dice una cosa? Y ahí dice otra cosa y es la misma palabra. No va a avanzar. Tiene que despegarse. Tiene que soltarse. Tiene que decirle adiós al español. Tiene que soltarse. Tiene que soltarse. ¿Quieres antes de avanzar? ¿Alguna pregunta? Practicar. ¡Vamos a practicar! Ok. Vamos a ver la respuesta correcta a la pregunta. La número uno. Bueno, no tiene el número, pero es la primera. Mira, ¿could you tell me how much it costs? Ahí sería, me podría decir, ¿verdad? Me podría. Ese es bien polite. Ese es bien polite. ¿Y cómo sería entonces la respuesta? ¿Could you tell me how much it costs? That model is $100. Very good. That model is $100. ¿Podría decirme cuánto cuesta? Entonces, la respuesta es dinero, ¿verdad? Este modelo, ¿quién? Yachem Birlucas. A hundred bucks. ¿Se entiende la primera? O sea, ahí vamos metiendo el culo, pero las preguntas son las mismas. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Todo lo que yo le pongo, ¿could you tell me? Eso es lo que va de más y lo hace bien polite. Veamos the other one. ¿Could I use your phone? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Dial 9 to get. Oh. Dial 9 to get an outside line. para salir, para tener la línea de salida good excuse me, could I have some information yes, who can I help you, what do you want to know, perfect that is it, excuse me, could I have some information, si se dan cuenta se ocupa mucho para request, bien bien marcado, bien polite, y la respuesta es yes, how can I help you what do you want to know nice the next one says, could you send me confirmation of course, I'll do it now you'll get it in the post tomorrow very good, of course, I'll do it now, you'll get it in the post tomorrow, very good nice the other one says, can I speak to Mr. DuPont, please certainly, who is calling very good, certainly, who is calling that would be the answer good let's go back to the first and the second can I leave him a message call, call you wait, call you wait, wait, wait a moment while I get a pen and paper good, perfect good, perfect can I leave him a message, certainly could you wait a moment while I get a pen and paper cool, very nice that's it, that's it, could you wait a moment, wait a moment, the next one says, could you give me your phone number or your number please yes, I could 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 very good yes, I could 0, 1, 2, 1, 6, 5, 8, 3, 6, 5, 9 perfect cool, I have a receipt, please esa dice podría darme un recibo, por favor could I have a receipt, please of course do you want the VAT separate very good, of course do you want the VAT separated, the VAT es como el IVA ya en the United States le doy a yo un recibito para el digo good cool, I have a glass of water, please esta bien yes, thank you Evian Evian ok, Evian es si, ahí sería Evian porque es la marca del agua cool, I have a glass of water, please no puede ser yes, thank you porque no le está agradeciendo imagínese, yo le digo me podría dar un vaso de agua y usted me dice sí, gracias y no me da el agua como que no moment entendió le vuelve a preguntar que si es de esa agua ajá ajá pregunta si es ese tipo de agua este mail no lo hemos visto lo vamos a ver mañana no vamos a ver la siguiente la de abajo dice could you get us some coffee, please no, I couldn't no, I can't o no, I couldn't no, I couldn't no, I couldn't esta es la última I'm sorry but there isn't ¿por qué? porque dice me podría nos podría dar algo de café lo siento pero no si hubiera yo le diera pero no I'm sorry but there isn't any eso ya lo habíamos visto bye sigamos ok let's see the answer for this one could you call me back I'm sorry I'm sorry I'll try not to speak so fast no no porque esa es como que está hablando muy muy rápido fast es rápido sorry I am off the airport in the few minutes very good that is the answer could you call me back me puede llamar de regreso I'm sorry I'm off I'm off to the airport ya voy para el aeropuerto en unos minutos ya no lo podemos llamar sorry te llamo cuando llegue a Bulgaria ok the next one says could you give me a wake-up call at 7.30 yes of course we can start again tomorrow esa no le pega porque dice que la pregunta dice me podría despertar me podría llamarme para despertar a las 7.30 y luego dice sí por supuesto podemos iniciar mañana otra vez no pega that is good certainly would you like a newspaper esto es común en los hoteles verdad usted llama a la recepción la recepción le llama se le dice me despierta por favor a tal hora y a esa hora le están llamando se despierta y por eso le ofrece would you like ve ahí would you like regresa verdad todo lo que ya vimos va regresando would you like a newspaper le gustaría un periódico le llevamos el desayuno que más quiere por supuesto si lo vamos a cobrar good good ok the other one it says could you speak up please a ver could you speak up podría hablar más fuerte sorry I'm sorry I'm trying to speak louder very good that is it porque la pregunta dice podría hablar más fuerte y le dice lo siento trataré de hablar más fuerte louder I'm sorry I'll try to speak louder muchas palabras nuevas good ok cool you help me ajá sure what would you like me to do very good could you help me sure what would you like me to do veas todo es bien poli la respuesta es con would ¿qué le gustaría que yo hiciera? ¿podría ayudarme? por supuesto seguro ¿qué le gustaría que yo hiciera? ahí van todos los modals could you give me a hand? ajá of course what do you want doing? very good of course what do you want doing? igual este es igual que la de arriba could you give me a hand? sería ¿me podría dar una mano? por supuesto lo que quiere que haga what do you want doing? good and the last one could you spell that please? that's h-o-d-g-s-o-n very good could you spell that please? that's h-o-d-g-s-o-n perfect estas son como para que vean cómo se ocupa esto es de lo que más se utiliza cool se ocupa mucho más para recuerdos que el can porque es polite entonces en inglés lo polite es muy importante el can se ocupa quizás más para abilities lo que usted puede hacer o lo que no puede hacer I can't speak English I can't speak Chinese I can't play the guitar I can't play the piano I can't go to the party tomorrow I can't walk on Monday es lo más común preguntas o dudas entonces el cool se utiliza más para podría podría sí podría y cuando lo vean el pasado mire eso no le vamos a dar mucho énfasis porque no hemos visto el pasado allá adelante lo van a volver a encontrar y lo van a poder practicar como sea por ahorita enfóquense que ken es para habilidad y cool es para bien polite sugerencia esas sí son importantes como si nada se fue esta hora vamos a pasar lista we're gonna check the attendance here we go present Estefanía Marroquín Martínez present good Benjamín ah ok that's good Alma Benjamín Giovanni Hueso Cruz present good Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas present good Douglas Enrique Hernández Ponce se nos perdió Douglas Eric Mauricio Renderos Tomasino present good Estefanía Joana Landa Verde López present good Francisco Javier Mariona Menjibar Gabriel Antonio Martínez Portillo present teacher good Jairo Enrique Campos Méndez present teacher good José Ovidio Flores Rivas present teacher good Luis Ernesto Gómez García present teacher good Patricia Carolina Rodríguez Herrera present teacher good Rosa Acalia Conrado Quijada present good Sabrina Lisead García Orellana present good Sergio Chamorro Calero present teacher good Williams Mauricio Vindel Retana present teacher good Jacqueline Joana Hernández Urquilla peer teacher good Zul Mayaritza Oliva Córdoba present good and Ana Raquel Alfaro present very good ahora vamos a hacer la práctica ¿verdad? ustedes ya saben que toca escribir vamos a hacer dos afirmativas, dos negativas y dos preguntas una con quien y una con o sea una afirmativa con quien y una afirmativa con cul una pregunta con quien y una pregunta con cul una pregunta con no una negativa con quien y una negativa con cul y compartimos if you have questions I am here gracias podría repetir que se me fue la señal cuando estaba diciendo lo que íbamos a hacer vamos a hacer una afirmativa con Ken y una afirmativa con Kurt luego va a ser una pregunta con Ken y una pregunta con Kurt y luego va a ser una negativa con Ken y una negativa con Kurt 6 oraciones en total ¿Qué? ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Let's do it. Esperenme. Quizás no me escuchan. OK. Mire, se me ocurre que parezca... She call not... Dance. Dance. OK. Dance. OK. Good. He... For... Not... Swimming. To not swim. Swim. Good. I want to see the dance. I can... ¿Cómo es escribir? Describe ¿Es eso verdad? Es como enseñar a escribir ¿Y se puede, de verdad? No, no quiero ok, that's good I can't do that that is interesting es que en Santana hay una bueno, hay una chica que a veces hay una academia ahí pequeña entonces ahí nos escribimos cuando se puede ahora, ahí nos enseñan very good bueno, me paso el contacto, vamos a aprender I come hungry ay, se me olvida en la cocina se le olvidó la cocina en el trabajo es como enseñarle a cocinar ah, ok, I can I can teach you I can teach you how to cook how to cook how to cook how to cook ok very good, that is nice ok, a ver ahora Gabriel gracias gracias hola teacher hello solo dice cuatro 14 I can help you tomorrow ok y una pregunta I can help you with the home no can I help you with the homework ajá te puedo ayudar con la tarea siempre si la pregunta va primero can can I help you ah ya igual que would igual que si me equivocé ajá sí sí eh la otra es una negativa a cold bueno como se pronuncia con la negativa a cold couldn't couldn't go to work with my girlfriend with what yo no yo no podía salir con mi novia ah girlfriend ok la última en la otra negativa I I can no be sure I cannot be sure yeah that is possible good that's good perfect let's see carlos miguel ok ok ah question can you sit down please good el 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 formal sería could you sit down please a ver negativa you can no en negativo como sería can 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 par here ok eh quiero ver la alternativa no solo una dice eh de ahí tengo I could swing when I was young ok good that's good call I use your phone ok very good that's nice that was very good that was nice nice Sergio eh that's a question ok when she leave groups of people ok I pay by credit card ok you can ride a bike ok they call how long early ok he cannot drive troops ok he she's calling they photos she couldn't take photos good ok Angela she could swing very fast good and he can climb the tree good and they could not play the guitar good she cannot cook very well ok can do dance ok could your mother play piano very good that was perfect rachel hi teacher solo dos he podido hacer pero por qué no problem digamelo bye I can run every day ok he called swing in in afternoon swim in the afternoon swim in the afternoon okay y una pregunta go I sleep a little more more a little more okay good very good that was good perfect um hi do okay permítame que no tengo parte aquí of course okay okay can can take soda with my sister okay I cannot pay attention okay Jairo can speak english cool could you like a slice of pizza no ese sería solo con wolf could you like sí porque ahí está ofreciendo would you like a slice of pizza quizás sería cool ajá pero no no va con cool ah ok tendría que ser con wolf podría ser con cool si yo digo could you could you buy pizza for us algo por el estilo podría hacer pagar la pizza thanks ok ok no sé estaba ocupando un abreviado y pongo i cool and practice in the match good la última sería he cool help in your job ok that is good very very good you're welcome williams positive i can go to run tomorrow at 6 a.m ok i can go running i can go run running okay i can go i can go running tomorrow at 6 a.m good he could pay my cell phone good negative swimming on the beach ok we can eat pizza today we can eat pizza today we can eat pizza today and question can i go with you tomorrow would you travel on sunday very good those are very nice stephanie i can learn more languages i could start university this year but now i can because of my time i couldn't go to the party without the permission of my parents i can't hug the cat too much because i can you add one spoon more sugar okay very good that was very nice rose thank you she can go at the cinema on saturday okay he called play soccer with with his friend on sunday at evening in the evening in the evening you cannot drive a car she could not visit her grandmother on vacation could you send the email please okay very good Benjamin could you try again okay ah pero eso suena como como pregunta verdad es como una sugerencia could you try again podría intentar okay you can do it and can you give me a beer okay no i couldn't i couldn't try i can i can fly uh can i take a guitar he couldn't i drive this car i couldn't drive this car okay good perfect patricia he can read a book read a book read a book i call go back home early okay now las preguntas call you visited my mother will you visit 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 visiting visit my mother yes i call can you take the bus to school the bus the bus to school yes i can they cannot go to the gym okay call call now go the gym okay go very good perfect nice yeah it's okay with can my sister can visit next month i cannot run very fast okay can you open the door okay with call i call the bike dessert okay they couldn't eat a hamburger okay could you buy some bread okay very good that was very nice jose video excuse me is i could use the phone okay i can i can use the phone okay okay i can dance okay i can not dance okay a cool i buy pupusas okay could you bring burger great good that was good uh-huh i can i can come play guitar guitar the guitar the guitar uh-huh she can sing okay only okay very good eric i can play soccer okay she call she call play tennis good uh-huh can she go to the party okay call call i go to the beach okay uh he he can he he cannot speak french okay i call lenz play guitar good nice sabrina okay just a quick a quick question before the correct pronunciation of recipes recipes recita recite recipe it says recipe 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 okay we can affirmative i can put easy recipes recipe recipe negative she can't ride a bike okay a question can i use this computer okay hold affirmative i can't swim if i have learned when i was a child okay good negative she couldn't couldn't go to the party okay good and question could i talk with you about something made me feel bad child okay good and jacqueline carolina can't play the guitar okay she can't play the piano okay you can call me my number phone okay i could play the guitar okay she could play soccer okay could you drive my car okay very good perfect creo que sí verdad está very nice se ha aprendido that's good vamos a continuar con el libro porque como ya te vamos a hacer la la encuesta no sabemos cuánto tiempo vamos a tener solo una cuestión para en el caso de hay quien si yo quiero preguntarle en el caso de service customer service para ser exactos como le podemos preguntar es en qué le puedo servir o en qué le puedo ayudar es nada más utilizando la oración I can help you o hay otro tipo de frase para consultar para preguntar en qué le puedo servir o en qué le puedo ayudar en customer service es lo más común es decir how can I help you cómo le puedo ayudar how can I help you podría ser también what can I do for you pero lo más común es how can I help you no porque lleva dos modas making is not possible may help you podría ser how may help you solo que eso es como muy formal lo más común es decir how can I help you ok thank you teacher you're welcome ok todavía estamos en el libro en una tres we're going to check this conversation everybody please repeat Luis good afternoon Luis good afternoon good afternoon this is Rita the new secretary I just want to confirm some information hey Rita sure tell me I want to know who are attending the annual conference this year I wonder and where is it taking place and where is it taking place well the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room by the way when are the materials arriving do you do you know got it yes they are arriving on Friday morning okay let's check some vocabulary a ver good afternoon the new secretary just want to confirm some information tell me I want to know who are attending the annual conference year and where is it taking place donde está tomando lugar donde es la conferencia donde está tomando lugar ok ok luego dice well the IT staff que sería el IT staff como el área de tecnología muy bien el staff la gente el equipo de tecnología de soporte técnico le llamamos de muchas maneras a ese departamento it's attending so el está atendiendo and the conference is taking place in the great room en el cuarto más grande podría ser el grandote by the way a ver que es by the way como sea de una sola vez o de paso te quiero preguntar algo más algo así por ahí el asunto por cierto por cierto algo así como hey por cierto eso se ocupa exactamente como esa frase en español por cierto te quería contar oh by the way y ahí va when are the materials arriving you know got it yes they are arriving on Friday creo que lo demás está claro do you have any questions no let's practice then let's see Sabrina and Eric Luis good afternoon this is Rita the new secretary I just want to confirm some information hey Rita sure tell me I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place well the IT staff is attending the IT staff the IT staff is attending and the conference is taking place in the grid in the grid room Rita by the way when when are the materials arriving do you do you do you got it yes yes they are arriving on Friday morning okay very good now Jose Ovidio and Benjamin Luis good afternoon this this Rita Rita the new secretary and you want to confirm some information hey Rita sure tell me I want to know who who are attending in the annual conference this year and where is is it talking place taking place taking place taking place in that great room Rita by the way when are the materials arriving do you know goy yes they are arriving on Friday morning good perfect now Jaritza and Sergio Luis good afternoon this is Rira the new secretary I just want to confirm some information sure tell me I want to know who are attending the annual conference this year and where is taking place well the each staff the IT staff is attending and the conference is taking place in the way from from Rita the the way when the way when are the way are the materials arriving do you know got it yes they are arriving on Friday morning good nice now it's going to be Jacqueline and Rose Louise good afternoon it is Rita the new secretary I just want to confirm some information hey Rita sure tell me I want to know who are attending the annual conference this year and where is the talking place well the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room Rita by the way when are the materials arriving do you know good good it yes they are arriving on Friday morning okay next is going to be stephanie and williams good afternoon this is for the new secretary I just wanted to compare some information I want to know who are attending the annual conference this year and where is taking place well the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room Rita by the way when are the materials arriving do you know oh got it yes they are arriving good perfect now it's going to be Alma and Jairo please good afternoon no this is Rita the new secretary I just want to confirm some information hey Rita sure tell me I want to know how well are attending the annual conference this year and where is it take place please well the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room Rita by the way when are the material arriving are arriving do you know good yes they are arriving 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 on Friday morning Friday Friday morning good nice now Rachel and Gabriel please this is the new secretary I just want to confirm some information yeah 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 okay okay Rita sure the meet sure tell me sure tell me I want to know who are attending the annual conference this year and where is taking place? Wait, the IT staff is attending, IT staff is attending, the conference in 10, please, in the green room, Rita, be the white, by the white. When art, the materials are rebuilt, arriving, arriving, do you know? Yes, they are arriving on Friday morning. Very good, now let's see, Angela and Carlos Miguel. Luis, good afternoon, this is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the green room. Rita, by the way, when are the materials arriving, do you know? Arriving. Right? Go eat. Yes, they are arriving on Friday morning. Okay, very good. That was nice. Let me check. Okay. I don't know what I'm going to do. Okay. So, scheduled events at the workplace, how to use present continuous WH questions. Este también es repaso. WH questions, ask for specific information. And the structure is WH word, plus the verb to be, plus the subject, plus the verb with ing, plus the complement. Okay. Y recordemos que tenemos varias, verdad? What, when, where, why, which, who, and how. And there are some examples. Why is the meeting in the new people today? Why is he meeting the new people today? Because. Because. Y ayudamos a ver. When is the new office launching? It is launching on. Launching. ¿Saben ustedes qué es launching? No es launch, pero launch. Launching. Lanzando. 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 Very good. Entonces, when is the new office launching? It is launching on December 25th, for example. Where is your bus having the annual meeting? Or in March, for example. O sea, las information questions son simplemente eso, verdad? Y lo estamos usando aquí con el, el present continuous. Let's do the exercise four. Fill the blanks using the words in the paréntesis. Y el número uno ya está hecho. What company? Y en paréntesis está lo que vamos a utilizar. ¿Cómo es? Pregunta. Primero va el verbo to be. Remember the structure. What company are you working for? Cuando queremos preguntar para qué compañía trabajas. Esa es la pregunta. Y for va al final. Sería, what company are you working for? That is very important. Don't forget that. Okay. Number two. How is it going to be? How is he dividing the group? Dividing? Good. How is he dividing the groups? Recordemos que dividing, ahí le borro la verdad. Recordemos la regla del ING. That is very important. Number three. How is it going to be? When is she? When is she? When is she? When? Hand? Handing? 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 The checks. Very good. When is he handing the checks? Cuando está pasando los cheques? Pasar. Es his hand. Pasar. Okay. Very good. Number four. Which factory are your boss visiting this month? Perfect. Which factory? Ahí creo que sería is your boss visiting this month. Es is porque es tu jefe. Es el o ella. So which factory is your boss visiting this month? Good. And number five. Uh-huh. Why is the new secretary working the next Saturday? Very good. Why is the new secretary working the next Saturday? That will be it. Do you have any questions? Alguna pregunta con el ejercicio? Alguna que no haya quedado clara? But. Почему? But. No, teacher. No. I love you. But. Hi. It's verykrypc. What's your goal? And you have to do? The idea of the exercise. For me, of course. It's very easy. It's very specific to the core lesson. Y no, tenemos you work, vea la número uno, dice you work, tenemos el sujeto y el verbo, entonces eso lo tenemos que complementar con el presente y continuo. Ah, ok, ok. Ok, good. Thank you. You're welcome. I want to do this. And it says scheduled events at the workplace. This is another interesting conversation. We're going to, everybody, please repeat. Hi, Beth. Hi, Beth. Hi, Beth. Long time no see. Long time no see. How are you? How are you? Hello, Ever. Hello, Ever. What are you doing these days? What are you doing these days? I am, ok. I am, ok. I am, ok. I am, ok. I am working on a new project. I am, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. And also, I am taking an English course these days. How about you? How about you? How about you? That sounds great. That sounds great. 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 What a coincidence. What a coincidence. What a coincidence. Coincidence. I am also taking an English course. I am also taking an English course. Of course, English is essential at the workplace these days. English is essential at the workplace these days. I know. I know. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. Actually, a colleague of course is taking a training in England, this day. This day. This day. You are right. You are right. You are right. I am studying on my own, you know. I am studying on my own, you know. You know, I am reading novels to have better results. I am reading novels to have better results. Great. Great. Well, I am doing listening exercises. Well, I am doing listening exercises. That helps a lot. That helps a lot. I am doing help a lot. Cabalito, lo que dijeron es cierto. Eso que dice ahí es cabalito. So, hi Beth. Beth es Elizabeth. Long time no see. Esa es bien común. ¿Qué significa? Largo tiempo. Tiempo de no verte. Tiempo sin verte, le dicen a uno. ¿Qué te habías hecho? O sea, eso es long time no see. How are you? Long time no see. La pregunta también es muy común. What are you doing these days? ¿Qué es? ¿Qué es lo que haces en estos días? Very good. ¿Y qué haces estaba haciendo estos días? I am okay. Well, I am working on a new project and also I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. Eso es bien común también. Eso suena grandioso. So, what a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. Creo que todo eso no hay pregunta. I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. Training. Do you remember what is training? Entrenamiento. Very good. Very good. Es como aprendí en inglés. Lo mandaron para Inglaterra. I am. Luego dice, you are right. Estás haciendo correcto. I am studying on my own. ¿Qué era un mayor? Por mi cuenta. Por mi cuenta. Very good. You know? I am reading novels to have better results. ¿Qué era better? Mejores. Mejor. Very good. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Creo que no hay más preguntas, pero pregunto si hay preguntas. ¿Tiene preguntas? No questions. Vamos a practicar entonces. A ver. Sabrina and Jacqueline. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Weber. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? That's so great. What's a coincidence? I am also talking an English course. English is essential. At the workplace this day. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England this day. You are right. I am studying in my own. On my own. On my own. On my own. On my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Very good. Now, Jose Ovidio and Rose. Hi, Rose. Hi, Beth. A long time no see. How are you? Hello, Weber. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course. This day, how about you? That song, that sounds great. What a coincidence. I am also talking an English course. Taking. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a college who completed. The course is taking a training in England this day. You are right. I am studying on my own. You know. I am reading novels to have better results. Great. 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 I am doing listening exercise. They help a lot. Okay. Very good. Now, it's going to be Eric and Patricia. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Eber. What are you doing today? I am. Okay. Well, I am working on a new project. Also, I am taking an English course this day. How about you? That sounds great. That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace this day. English is essential at the workplace this day. I know. I college, I college, I college, my colleague will complete the course is taking a time in English this day. You are right. You are right. I am studying on my own. You know, I am writing novels to have better results. Well, I am doing listening exercises. 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 They help a lot. So, good. Perfect. Now, Jaritza and Alma. Good. Perfect. Now, Jaritza and Alma. Hi, Beth. I am taking an English course this day. What about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace this day. I know. I know. A colleague who completed the course is taking a training in English this day. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Okay. Very good. Now, Williams and Benjamin. Hi, Beth. Long time to see him. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am talking in an English course these days. How about you? Sounds great. That coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague who completed this course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. On my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Very good. Perfect. Now, it's going to be Luis and Stephanie. Hi, Beth. Long time to see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am talking in an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague who completed the course is taking. Training in England these days. You are right. I am studying on my own, you know. I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Very good. Now, it's going to be Rachel and Jairo. Hello. Hi, Beth. Long time to see. How are you? Hello, Ever. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Better. Better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Okay. Good. Now, Carlos Miguel and Sergio. Hi, Beth. Hi, Beth. Okay. Hi, Beth. Long time to see. How are you? Hello, Ever. What are you doing this day? Okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course this day. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also talking in English for English is essential at the workplace these days. I know. I college who complete the course is taking a training in England this day. Great. You are right. I am a student on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They hear a lot. Good. And Angela con Sabrina. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course this day. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. My colleagues who complete the course is taking a training in England these days. I know. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. While I am doing listening exercise, they help a lot. Okay. Very good. Perfect. Just remember the pronunciation on some words. Let's see. Taking. It's not talking. Talking is another verb. Taking. That is important. Colleague. College is the university. Colleague is the pronunciation of this one. And doing. It is not doing. It is doing. That is important. And the last one. Exercises. Okay. This is plural. Exercises. Okay. Let me check. I guess this is the final one. Ah, no. Tenemos otro. Bueno. Vamos a algo atrasado en el libro. Pero mañana vamos a avanzar y luego terminamos el lunes. Porque ya es la hora. Si. Igual esto es bien. A ver. Yeah. We can do that later on. Okay. Do you have any questions with the class of today? ¿Hay alguna pregunta con la clase de ahora? Claro. Como la horchata. Bueno. Pasemos a lista entonces. Let's see. Alma Liseth Molina de Alas. Presentation. Good. Good. Ana Yesenia Beltrán de Oligorio. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Presentation. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Johanna Landaverde López. Present. Good. Francisco Javier Mariona Menjibar. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Jairo Enrique Campos Méndez. Present teacher. Good. Jose Ovidio Flores Rivas. Good teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present teacher. Good. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present teacher. Good. Williams Mauricio Vindel Retana. Present teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here teacher. A usted le toca ahora el 101 Jacqueline. Ok. Good. Zur Mayaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present. Ok, my friends. Solo recordarles hacer la tarea para ir al día porque ya el lunes se acaba, ¿verdad? También recordarles que, bueno, me dicen que no les ha caído o no les ha caído la encuesta. Pero si les cae, no la vayan a hacer. Please don't do it. La vamos a hacer juntos el lunes. A las 9.30 estaremos iniciando con la encuesta. So, that is very important. Ok, my friends. It was a pleasure to be with you. See you tomorrow and have a good night. Good night. Good night. See you. Good night. Good night. See you tomorrow. Hello, Jacqueline. Hello, teacher. How are you today? I'm fine. Nice. Nice. That's very good. Bueno, la pregunta, la primera que usted sabe que es, ¿cómo siente que va? Siente que ha avanzado? Que va atendiendo? He avanzado. He avanzado. He avanzado. Tengo miedo a poder entablar una plática. Me cuesta la pronunciación de las palabras como les mencioné la vez anterior aunque debe tratar de perderme el miedo de pronunciarlas. Aunque pueda cometer errores, pero la corrección me hace mucho para la siguiente ocasión, poder utilizar bien estas frases. esas oraciones pero sí siento que avanzaba a diferencia del módulo anterior ya voy perdiendo el miedo a poder contestar y poder entrar a hablar una plática ya aprendí palabras nuevas Nice, I'm very happy about that one sí, mire es normal de repente las palabras nuevas, la gramática y de repente la pronunciación pero sí, yo también he percibido que hablo un poco más fluido que leo un poco más rápido y que pronuncia mejor, poco a poco se va puliendo y se va mejorando creo que vamos bien encaminados gracias por la ayuda la verdad me ha servido de mucho tengo una compañera que igual es estudiando pero en otra academia y me dice no sé, me dice la parte de perder el miedo creo que va por quinto o sexto módulo me dice todavía no me lo quito no logro me dice el hecho de poder entablar una práctica me da miedo entonces por mi parte creo que ya perdí el miedo como le digo aunque cometamos pequeños errores o grandes errores pero vamos avanzando en el sentido de cambio muy bien estoy muy feliz con eso y tiene alguna pregunta alguna duda con algún tema algo que quiere que reforcemos de este módulo del anterior pues para mí este módulo ha sido creo que son como los temas que he estado como repasando que ya tenía un poco de conocimiento de repente quizás el uso de esto pero como mencionaba usted con la práctica es que uno lo va familiarizando no tengo por el momento como dudas en esto me han quedado bastante claro los temas de este módulo del anterior uno en el que perdí la clase que me tocó volverlo a repasar pero el hecho de ir mezclando una clase con la otra como que también nos ayuda al poder llevar el hilo de cómo utilizar los temas muy bien eso es muy bien ok me alegro entonces que se vaya entendiendo todo y como tenemos tiempo todavía vamos a practicar ok ok hola ¿cómo estás? estoy bien ¿y tú? muy bien gracias por habernos eso es bien y ¿qué haces? ¿qué haces? finis mi clase de inglés recordemos que ¿qué haces? ¿qué haces? ¿cómo de trabajo? ok I am a secret agent or manager in the laboratory, Analiza. Okay, very good. That is interesting. Where do you live? In Cuscatancingo, San Salvador. That is very nice. And what do you do on your free time? In this moment, I read a book, Practices or Flies. Okay. Which book are you reading? It's a 50... Oh, 50 sombras en el vida. Ah, 50 shades of grey. Yes. Good, that is good. And are you finishing or are you studying the book? It's a... It's a fourth edition. The story... I'm going to say... Contada... Or great. Or great. I read the... Okay. Very good. That is nice. And what are you doing on your... On this Saturday? I'm working. Really? Yes. That's not good. And do you... Are you working all day long? Yes. On time, six o'clock. My... It's... But you don't work on Sundays? Not. It's my Friday. Okay. Very good. Yeah, that is good. If you rest on Sunday, that is good. And what do you usually do on Sundays? Um... It's late. Night o'clock. In my free time with my son, my daughter. It's a family. Okay. Very good. How old are you? So you have a boy and a girl? Yes. Okay. Who is the first child? It's a girl. Ah, the girl. Yes. How old is she? He's... 40... 14 a year. 14? 14 a year. Okay. 14 years old. And how old is your boy? Three years. Ah, he's very small. That's good. That's nice. Okay. Very good. Okay, Jacqueline. A very good practice. I really liked it. Nice. See you. Thank you, teacher. Okay. It was a pleasure to be with you today. And see you tomorrow. Have a good night. See you tomorrow, teacher. Bye-bye. 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 Bye-bye.